Música En lo que va del año se sigue registrando derrames de petróleo en el Amazonas, Perú. Esta materia negra ha invadido los ríos y atacado directamente a la salud de los pobladores en Amazonas. ¿Qué es que ocurre este tipo de tragedias en nuestro país? Se repite un grupo de factores. Ausencia de prevención, desconocimiento real de la causa del accidente, lentitud en la ejecución de las soluciones y la falta de toma de responsabilidades. Además, el hidrocarburo se extiende por la tierra, matando las raíces de diferentes árboles y plantas. ¡Criminales! ¡Acá están tus muertos! ¡Aca están tus muertos! ¡Aca están tus muertos! ¡Suscríbete al canal!